Saludos, mi nombre es Liz Cargel. Mi nombre es Ariana Vega y somos del grupo Victoria Steater, un grupo de teatro sin fines de lucro. Amigos de vida, nosotros hoy nos encontramos desde el pueblo de Nahuabo. Hoy estamos con nuestra amiga Liz y Ariana, del grupo de teatro, ¿verdad? Cuéntanos Liz, ¿quién eres tú? Preséntate ante nuestro público. Bueno, pues mi nombre es Liz Cargel, tengo 24 años, soy dramaturga, escritora y soy la directora y productora de Victoria Steater. Muchas cosas. ¿Dónde comenzó esta pasión por el arte, la obra? Bueno, pues fue desde chiquita y siempre me encantó todo lo que tuviera que ver con el teatro. Y siempre le dije a mi mamá, mami, mami, ¿dónde hay una escuela de teatro que yo pueda desarrollarme y aprender? Y afortunadamente tuve mis primeros pasos en D. Rose, Humacao, y luego pasé a estudiar en la escuela especializada en bellas artes de Humacao, desde noveno hasta mi cuarto año. Y como cada día esto crecía más, esta pasión era como que todo para mí, pues decidí continuar mis estudios en teatro en la Universidad del Sagrado Corazón. Actualmente posee un bachillerato en artes teatrales. Excelente. Entonces, ¿cuántas productos sales de la Universidad? ¿A dónde encamina tu vida profesional? Pues ahora mismo me estoy certificando como productora, ya que parte de mis metas es tener mi licencia de producir. Tengo un compañero productor que me está ayudando en eso y pues él es como mi maestro, de verdad que sí. Rafael Conaway, donde estés por ahí, pues te mando un saludito. Y nada, ahora mismo me dedico full time a lo que es la compañía Victoria's Theater. Estamos llevando un par de obras de teatro, tanto en Nahuabo como en el Centro de Bellas Artes de Santurce. Y no solamente eso, también tenemos un compromiso en ayudar a levantar a los niños también. Así que entre nosotras nos vestimos de los personajes de Disney, vamos a llevar alegría. Y hemos ido a pueblos tanto en Macau, Guayama, Salina, Nahuabo, y todo ha sido bien bonito para nosotros este año. Entonces, Victoria's Theater, ¿cuándo surge? ¿De dónde surge? ¿Por qué surge? Pues nuestro grupo surgió hace cinco años. Ese día pues yo estaba un poquito triste y fui a la iglesia. De momento pues en la parte de la administración viene una persona y me habla de parte de Papá Dios. Y me dice, mira, eso que tú sientes dentro de tu corazón, no dejes de hacerlo porque eso te lo puso Papá Dios. Y un día estaba en mi casa, estaba adorando, cantándole y de momento empiezo a orarle a Dios y le digo, señor, si yo tuviera un grupo de teatro, ¿qué nombre yo le pondría? Empecé a decir nombres, Victoria's Picture y después salió como que Victoria's Theater. Y pues nada, decidí lanzarme por fe y pues ya hemos tenido siete producciones con veinticinco funciones en total dentro de cinco años. Y ha sido bien placentero, de verdad que sí. De ahí surge todo, de verdad, todo fue porque Papá Dios lo puso en mi corazón. ¿Y tu primera obra cuál fue? Mi primera obra, a pesar de que no fue bajo la compañía Victoria's Theater, se llamó Mi hermosa Cenicienta y la estrenamos casualmente en el teatro que está aquí al lado. Y fue el 4 de febrero del 2012 y fue como una adaptación del cuento de la Cenicienta pero un poquito más serio. Ok, entonces, pero con Victoria's Theater. No, tuve la oportunidad de que en la iglesia que estaba asistiendo, los pastores me dieron la mano y desde ese entonces hasta ahí fue como que este es mi comienzo en teatro. Ok, y entonces, ¿y cómo se van integrando los demás actores? ¿Llegan de ti para la misma iglesia o simplemente tú los convocas? Pues mira, la realidad es que aquí han llegado personas de diferentes maneras. A veces estamos ensayando y las personas llegan y se quedaron en el ensayo y me dicen, wow, Liz, me gustaría una oportunidad y pues se las damos porque después que ellos tengan claro el propósito no nos molesta enseñarles, ¿verdad que no? No. Incluso otras personas hemos hecho algunas pocas audiciones porque en verdad si hemos hecho poquitas no nos concentramos tanto en audicionar a las personas, vemos más bien lo que ellos pueden dar. Entonces, pues algunos han sido por audiciones, otros han sido porque nos hace falta un actor y tenemos que, mire, hace falta un actor y lo ponemos en Facebook y la persona llega y pues aquí nosotros nos encargamos de fomentarle esa pasión por el arte y pues hasta el sol de hoy tenemos un montón en nuestro grupo, tenemos alrededor de casi 50 personas y somos bien unidos y le doy gracias a Dios por eso. ¡Qué excelente! Entonces, pues pasan los años, cinco años y entonces estamos llegando a un momento cumbre en tu carrera, ¿no? Con Víctor Siver. Sí. Cuéntanos. Pues esto ha sido una aventura. Yo nunca pensé que iba a tener la oportunidad de pisar un centro de bellas artes y tampoco estaba en mis planes, tengo que admitirlo. La realidad era que antes de María nosotros teníamos esta misma obra, la íbamos a estrenar en octubre en el Teatro Ramón Rivero Diplo y en Juscos, también en noviembre, pero como ustedes saben, llegó María y pues no se pudo dar la función. Y pues nada, nosotros estábamos pasando por un momento de rediseño, decidimos, ¿qué vamos a hacer ahora? Así que o nos rendimos o seguimos hacia adelante y pues decidimos creer en Dios y pues siempre lo hemos dicho, por la gloria de Dios llegamos a ese centro de bellas artes porque todavía nosotros no nos explicamos cómo llegamos ahí. Definitivamente porque para ir a un centro de bellas artes es un proceso un poquito piqui, por decirlo de esa manera, pero fue algo inexplicable, de verdad que sí. Así que es como cuando las cosas están para uno, están para uno y pues nada, estamos bien contentos, es un reto, pero estamos dispuestos a enfrentarlos porque nosotros entendemos que la obra que estamos llevando es de suma importancia para las personas, tiene que ver con la unidad, con la tolerancia y eso es un mensaje que Puerto Rico no se puede perder. ¿Y de qué trata la obra? Sí, el libreto, ¿verdad? No vamos a decir todo, pero valguito. Mira, Sayes trata sobre la vida de este joven que en su juventud tuvo un romance con una mujer que era alguien devota a su religión. ¿Qué sucede? Mientras va creciendo la relación y ellos pues caen en un momento que no tenían que caer a cierta edad, que tienen relaciones sexuales, ellos para defender su amor, el chico le dice, bueno, es importante que nos digamos todos nuestros secretos, que si vamos a luchar por esto, por el amor que nos tenemos, pues tenemos que estar unidos. Y cuando él le confiesa que dentro de sus planes y dentro de su filosofía de vida, Dios no estaba, ella pues se alejó. Pero van a pasar los años y el destino los va a volver a unir. ¿Cómo será? Pues tiene que ver la obra. Así que entre los temas que predomina la obra tiene que ver con el fanatismo religioso, la corrupción, la negligencia, la adopción también, que es un tema que ahora mismo en Puerto Rico está bien trending, hablando de claro en eso, pero es algo que es una obra un poquito pesada, porque no todo el mundo está listo para hablar de un tema que tiene que ver con el fanatismo religioso, porque eso es algo que se toma con pinzas. Pero nuestra intención no es hablar mal de la religión, al contrario, es una obra que te hace verte dentro de ti mismo, que te hace decir, wow, mis actos estarán bien delante de Dios. Y eso es lo que queremos. Queremos un Puerto Rico unido, que dejen de estar separándose por cualquier cosa. Ahora mismo estamos pasando por tiempos difíciles y es cuando más unidos tenemos que estar todos. Entonces esto va a ser en el Centro de Bellas Artes Santurce. Sí, eso va a ser en el Centro de Bellas Artes Santurce. ¿El día cuándo dejaríamos? El 28 de julio. El 28 de julio los boletos los puedes comprar a través de Ticket Pop, así que es una obra muy buena. Pero también algo sumamente importante es que también te fomente el amor hacia el prójimo. Así que esa es otra cosa bien importante también, que todo el mundo se va a enriquecer sobre esta obra. ¿Y el futuro del teatro? ¿Hacia dónde lo van dirigidos ustedes? Nada, nosotros creemos que el teatro no solamente entretiene, sino que edifica también. Nosotros tenemos este compromiso de llevar nuestro teatro a cada área de Puerto Rico, a cada esquina, a cada teatro, a cada escuela. Queremos que los estudiantes vean que el teatro es una gran herramienta para ayudar a que personas se levanten, no importa, donde estén. Y consideramos que eso es muy importante y queremos llevar nuestro teatro hacia todos los rumbos que nos lleguen. En Puerto Rico, donde sea, que los llamen para allá van. Y alguien que se quiera contactar contigo para... ¿verdad? Claro que sí, aquí siempre las personas son bienvenidas. Se pueden comunicar al 787-923-8148. Repito, 787-923-8148. Páginas de Facebook, redes sociales. Nuestra página de Facebook es Victoria's Theater Inc. Nos pueden encontrar así o pueden buscarme a través de Liz Cargill también. Excelente. Pues señores, juventud dando la vía extra por Puerto Rico, ¿verdad? Así que la animamos y saben que pueden contar con vida de nosotros en todo lo que necesiten y nuestro apoyo. Gracias. 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 Gracias.